...un abstencionismo cercano al... Desde el inicio de nuestra transmisión, hasta que se supo quién resultó como presidente, miles de personas participaron de la transmisión de Teletica sin importar la distancia, por medio de nuestra página de internet. En total, ingresaron personas de 96 países diferentes. Ellos pudieron expresar todas sus emociones y su preferencia de partido político por medio del chat interactivo que tenemos, así como por medio de las redes en Twitter y en Facebook. ¿Cuántas personas participaron en ese chat? Fueron 45 mil personas que ingresaron al chat y cerca de 18 mil mensajes que se generaron durante todo el día. En la página de Teletica, además de la señal en vivo, también se publicaron los gráficos actualizados con la información del Tribunal Supremo de Elecciones. De todas partes del mundo, yo le podría decir que se metieron a nuestra página de internet que participaron en el chat y en el Twitter y en el Facebook. Tenemos reportes desde Indonesia, desde China, desde Rusia, Panamá, Nicaragua, de Estados Unidos, desde Barcelona, de la India, bueno, de todos los lugares. El éxito fue tanto que hasta la presidenta electa se comprometió con los ticos en el extranjero que participaron en este esfuerzo de Teletica. Desde la verdad es que ya le prometió a todos los ticos en el extranjero que va a hacer todo lo posible para que ellos dentro de cuatro años puedan ejercer su voto aún estando fuera de nuestro país. Una vez más quedó claro que no importa donde esté, Teletica Canal 7, siempre con usted.